La grabación en la que presuntamente el presidente de Brasil, Michel Temer, aprueba un pago de dinero a un exlegislador para comprar su silencio fue manipulada y adulterada con, malas, intenciones, aseguró el mandatario. El presidente brasileño Michel Temer insinuó el sábado que una grabación clandestina de audio en la que presuntamente aprueba un pago de dinero a un exlegislador para comprar su silencio estaba adulterada. En momentos que muchos brasileños se están anticipando ya a la posibilidad de buscar un nuevo gobierno después de dos días de denuncias de corrupción, Temer dijo que el gobierno peticionará al Supremo Tribunal Federal para que suspenda la investigación hasta tanto se verifique la autenticidad de la grabación. En un discurso a la nación, Temer dijo que esa grabación clandestina fue manipulada y adulterada con, malas, intenciones. La presidencia ha reconocido que en marzo, el presidente se reunió con Joesley Batista, presidente de la empacadora de carne JBS. Difundida la grabación, se multiplicaron los reclamos de renuncia del político de 76 años. La administración de Temer que llegó al poder hace un año tras una batalla difícil por un juicio político que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff. Trump ha resistido ya varios escándalos, pero con la moneda y las acciones de Brasil sujetas a los vaivenes de la ansiedad sobre la nueva crisis política, pocos creen que pueda permanecer en el cargo después de los señalamientos más recientes contra el político de carrera, de 76 años de edad. Documentos publicados el viernes por el Supremo Tribunal Federal de Brasil revelaron que el principal fiscal de la nación está acusando a Temer de corrupción y obstrucción a la justicia. Eso ocurrió un día después de que el influyente periódico O Globo publicara la grabación. Las acusaciones hechas por el fiscal general Rodrigo Janot representaron una escalada importante en las amenazas contra la presidencia de Temer, así como un acontecimiento extraordinario en una pesquisa anticorrupción de tres años que ha trastornado la política y prácticamente todos los demás ámbitos de la nación más grande de América Latina. Y eso no es todo. Según un acuerdo con la fiscalía difundido como parte de varios documentos que el Supremo Tribunal Federal dio a conocer, el hombre que hizo la grabación de Temer agregó que pagó 1,5 millones de dólares en sobornos a Temer. En un golpe político más contra Temer, a los llamados que piden su renuncia se unió el Viernes O Globo, el periódico más grande del principal conglomerado de medios en Brasil y que hasta ahora había apoyado las reformas propuestas por Temer para estimular la economía. En general, el grupo ejerce gran influencia entre los brasileños debido a sus telenovelas populares y su predominio entre los medios locales de comunicación masiva. El presidente ha perdido las condiciones morales, éticas, políticas y administrativas para seguir gobernando Brasil, dijo O Globo en un editorial. La presentación formal de la evidencia contra Temer por parte del fiscal general agravó la ira pública provocada por el informe de O Globo del miércoles sobre la grabación secreta. El fiscal general Janot dijo que a través de métodos legislativos e influyendo sobre investigadores de la policía, Temer y el senador Aecio Neves intentaron descarrilar la investigación anticorrupción autolavado, de tres años de duración, relacionada con la empresa estatal Petrobras. En este sentido, hay evidencia de posible comisión del delito de obstrucción de la justicia, escribió Janot. Como el asunto implica a un presidente en turno, el proceso es distinto a cualquier otro caso penal. Debido a que hay una investigación formal abierta, el siguiente paso de Janot es decidir si las acusaciones tienen méritos suficientes para remitir el caso a la Cámara de Diputados. Si al menos dos tercios de los miembros de la Cámara baja votan a favor, el caso será regresado al máximo tribunal, que decidirá entonces si Temer es sometido a juicio. Si la corte decide enjuiciar a Temer, sería suspendido.